Hola, mi nombre es Fernanda, soy de la Escuela Secundaria Técnica Nº 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Les quiero recomendar el libro En Busca de Caela, escrito por Lidia Cacho y Patricio Veteo. Es una aventura de una chica la cual es estafada por medio de las redes sociales por una banda criminal. Poco a poco sus compañeros se van dando cuenta de la situación de su compañera y emprenden una gran aventura con voluntad e inteligencia para rescatarla. Al terminar la aventura descubren los verdaderos secretos de la amistad, la valentía, la compasión y la solidaridad en un mundo donde no todo es lo que parece. Las redes sociales no son tan seguras como pensamos, pues estamos muy expuestos a muchos peligros porque personas se respaldan tras ellas y engañan a niños y adolescentes. Recuerda que no todo lo que vemos y leemos siempre tiene que ser cierto. Y bueno, realmente les recomiendo muchísimo este libro, a mí me gusta mucho, es uno de mis favoritos. Recuerda, quédate en casa.